a morir de amor junto al príncipe del acordeón. Antes estábamos escuchando a Cray Luz y el tema Esta Vida. 11.31 minutos, tengo miedo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, vamos a intentarlo. Guillermo Connor, ¿me escuchás? Hola, hola. Ah, perfecto. ¿Lo logramos? Increíble, lo hemos logrado. No, escuchaba a Pajarito yo antes, pero no te escuchaba a vos. Qué raro. Rarísimo, ¿no? Bueno, Guille, estábamos hablando con Guillermo Connor, que está presentando su nuevo álbum Manos y Voz, Voz y Manos, en realidad, Voz y Manos es el nombre del álbum, gracias por esta entrevista y contanos, bueno, esto tiene un proceso que tiene que ver con la producción musical, pero también con una producción audiovisual. Sí, así es. El disco, bueno, una vez grabado, una vez hecho todo ese proceso, necesitábamos hacer algún, lanzarlo de alguna manera que pueda amplificar, digamos, todo el trabajo musical, desde algún lado visual. Entonces armamos algo con Gastón López, Gastón Canción de Oberá, que es músico y es un productor audiovisual. Íbamos a hacer un video, pero de repente terminamos haciendo tres porque, viste, los niveles de entusiasmo son altos. Y bueno, pudimos conseguir un equipo de gente también que trabajó con nosotros, un equipo audiovisual muy bueno, de gente de acá de Misiones. Entonces hicimos una trilogía. Es una sola historia que está dividida en tres canciones, que son los tres primeros adelantos del disco. ¿Cómo se armó el guión de esa trilogía? O sea, ¿hay una historia en el medio o son las canciones las que, de alguna manera, anudan cada situación? Sí, estaban, habían ideas para cada canción posible. Digo, queríamos hacer un video. Entonces decíamos, bueno, si es este tema, porque no, yo le dije, más o menos estos temas pueden ser, pero como que estaba abierto a elegir las canciones incluso. Entonces tenía como distintas propuestas para cada canción y de eso Gastón eligió tres y armó como una idea grande que combinaba las distintas posibilidades que yo le había sugerido. Y con eso él armó todo en historia y todo ese guión. Veo que en el álbum está la colaboración de Julián Menegas, ¿no? Él es del Garupatrio, ¿no? Exactamente. Julián está en Garupatrio, que hace la música de Ramón Ayala. Yo lo conocí porque vino un verano a tocar por acá y yo lo recibí, estuvimos tocando y la verdad que nos hicimos amigos y le propuse, si él no quería hacer la producción de un disco nuevo mío, que yo quería que sea un disco a guitarra y voz. Y entonces me parecía que estaba bueno tener su guía porque él tiene mucha trayectoria y tiene varios discos así en ese formato. Y yo ese disco a guitarra y voz es un disco que vengo desde el primer disco que hice, vengo intentando hacer ese disco y siempre termino agregando otros instrumentos, otras cosas que me gustan. Y esta vez quería hacer algo sobre todo transportable. Por un lado que sea algo que poder ir y tocarlo en vivo, poder salir con la guitarra y ya poder defender el disco como está grabado. Claro, recuperar cierto minimalismo, ¿no? Total. Del menos es más. Sí, y exactamente eso también, como confiar en que ahí en la guitarra y la voz nada más, hay una potencia que por ahí con los otros instrumentos, las otras cosas, pasa algo diferente. Pero confiar también en esta cosa de la guitarra y la voz. Y tiene la particularidad, para mí, porque nunca había hecho ese proceso, que lo grabé tocando y cantando al mismo tiempo. Ajá. Entonces eso no te da márgenes de ediciones tampoco, ¿viste? Es como que tenés que elegir una toma entera de la canción, no es que... Claro, no lo podés pinchar, digamos. Claro, exactamente, nada de eso. Entonces para mí es un disco que termina siendo muy transparente, digamos, muy honesto de alguna manera en ese sentido, porque no hay ninguna edición posible ahí arriba, ¿viste? Siempre repito esto que me parece genial. Bob Dylan dice, hay que grabar lo más rápido posible antes de que la tecnología se meta en el medio. Bueno, algo de eso fue experimentar eso, ¿viste? Como, bueno, a ver, probemos hacer un disco así. Y bueno, todas las autoexigencias que aparecen, bueno, tenés que dejarlas pasar nomás porque eso, no iba a ir a grabar otra vez, ponerle que si había algo que en mis exigencias no me convencía tanto, que es algo que a todos los artistas nos pasa cuando grabamos, cuando estamos trabajando en una obra que vamos a mostrar. Pues bueno, aprender a lidiar con todo eso y para eso está Julián también, ¿no? El rol de un productor ayuda al artista a que no se enrosque tanto también, ¿viste? Claro. Está bueno porque ahí la frontera o la bala la tenés que aceptar vos. Sí, total. O sea, no hay posibilidad de un arreglo de cosas, ¿no? No, hay que confiar ahí en el momento en el que estoy, ¿viste? Bueno, comparto una foto de este momento, de estas canciones tocadas así. Claro. Vos sabés que, Guille, bueno, este es el tercer álbum, ¿no? Sí, el tercer álbum. Hay un EP en el medio que es más cortito, solo tiene tres canciones y este es el tercer álbum. Tiene nueve canciones. Y siempre vos buscaste una forma de pensar la música más allá de la música. Quiero decir, me acuerdo en Carruaje que vos hacías como toda una... había un troquelado que era el Carruaje, pero que el disco se descargaba. ¿Te interesan esas otras formas, esas otras plataformas o soportes para escuchar música? Sí, la verdad que siempre me gusta, por un lado, tener algo físico. Me parece re lindo que haya, bueno, un CD, un vinilo. Está buenísimo. Pero bueno, hay poca gente que hoy consume eso, ¿no? Entonces siempre está bueno inventar algún objeto, a mí me gusta. Y este disco no es la excepción, digamos, también ahora cuando lo presente el disco, que se va a presentar el 16 de noviembre en Espacio Reciclado, vamos a tener ahí la versión física, que bueno, no es un CD, es otra cosa. Ya lo voy a contar. Sí, sí. Me ha permitido el suspenso un poquito. Está bien, no hay que espoliar. Pero también va a estar acompañado así de una versión física, que bueno, que no es un CD, es otra cosa, es un objeto. Bien. Me gusta, me gusta eso, como darle vida material a algo y también hace que uno trabaje con gente que, digo, por ejemplo, yo no construyo cosas, pero siempre puedo trabajar con algún artista de acá, casi siempre, que haga ese trabajo, que pueda materializar algún objeto que se nos haya ocurrido. Todas las canciones son tuyas, menos la de Ramón. Sí, está exactamente. Hay ocho canciones que son mías y una es en Gualambao, La Voz del Monte, de Ramón Ayala, que bueno, me permitía hacer una versión ahí abierta. ¿Por qué elegir ese tema? Me parece un tema hermoso de Ramón. También me parece que es uno que no está tan cantado como otro, y me parece que es una belleza. Yo la había preparado a esa versión porque una vez iba a tocar en Misionero de Guaraní y siempre se tocaba música de Ramón ahí porque yo homenajeaba un aniversario de Ramón, un cumpleaños, no me acuerdo el número cuánto, y preparé esa versión. Finalmente, al final no pudimos hacer el concierto, pero a mí me quedó dando vueltas la versión y quería grabarla. Tiene la obra de Ramón como una suerte de ensayo sobre la canción, me parece a veces, de experimentación sobre la canción, ¿no? Permite eso, decir, ¿no? Como que las canciones son como unas plataformas donde uno puede ir versionando, algo así, decís. Claro, pero además como una búsqueda en esa combinación de letra y música bastante extraña por ahí a veces, nada, me genera como una cuestión muy de algo abierto, digamos, ¿no? Donde vos podés incorporar elementos y cambiarlos y transformarlos, ¿no? Es verdad, eso se ve mucho, ¿no? En la gente que toca los temas de Ramón que puede escuchar el mismo tema hecho por distintas personas y son siempre bien diferentes. Está bueno eso, sí, la verdad que sí. ¿Qué pasa eso con la obra de Ramón? Y eso, está tan fresquito todo, ¿no? Bueno, esa canción es un gualambado. Claro, además. Es como un género que está muy vivo, ¿viste? Está, no sé, Ramón, que es quien creó el ritmo, no sé, falleció el año pasado. Es un ritmo que está muy, está floreciendo. Guille, en esto de la canción, de pensarse y de pensar la canción, vos, por un lado, estás tocando con Unus Mundus Grupo, que es una banda que es de música instrumental, aunque también, de alguna manera, hace canciones, aunque de forma instrumental. También estás colaborando con Ceci Moya en Perro en Cine, que es una banda, por ahí, un poquito más eléctrica. Y más cancionera todavía, sí. Y más cancionera. ¿Cómo ves estas participaciones, aparte de tu proyecto personal? Y yo hace mucho que tenía ganas de tocar en banda, ¿sabés? Como que desde que volvió a vivir acá en la pandemia todavía, bueno, armé como una banda que era Carruaje, que era mi banda, que era para presentar ese disco, y después por ahí aflojeó un poco con ese grupo, seguimos haciendo otras cosas. Y bueno, casi todos los de Carruaje ahora estamos en Perro en Cine, que es la nueva banda que tenemos con Ceci, que hacemos la música de Ceci. Y en paralelo también está Unus Mundus, que hacemos las composiciones de Gonza Bogadilla. Y para mí, la verdad que yo estoy muy feliz de poder participar como guitarrista, además. Y por ahí hago algún arreglito, pero no es de hacer mis composiciones, sino de estar como al servicio de lo que otro está componiendo. Y una cosa como lo grupal me está haciendo muy bien, la verdad, en este momento. Poder tocar en grupos y ir construyendo entre todos me parece algo muy necesario, que me gusta mucho y a todos nos hace crecer, digamos. Se está dando ahí como un lindo colectivo en esos grupos. Bien. El tema que yo elegí para compartir hoy del álbum es Luz Naranja. Bueno. ¿Qué me podés decir de ese tema? Luz Naranja es una canción, bueno, compuesta acá en Posada, el año pasado, ¿no parece? Sí, el año pasado. Tiene un chelo de Juan de Dios Rivas, que es un chelista acá de la ciudad. Y es una canción de amor, podemos decir que es la más romántica del disco. Me da la sensación de un amor espectral. ¿Cómo sería? A ver. Claro. Esto de las sombras, de la cosa, de algo que no está, no es físico. Es mi lectura, ¿no? De la canción. Me gusta, me encanta, me gusta eso. Porque es esa descripción de que en algún momento la persona que la canta la ve, pero después va a su casa y está al lugar. Y el mejor lugar no es estar con ella, sino es estar en ese espacio donde está la naranja de la sombra, ¿no? El que me toca ahora, digamos, sí. Acá, en esta pieza de meditación de una naranja, dice. Sí, sí, sí. Y también hace un juego como que ahí, cuando estábamos trabajando en la letra con Julián, como que apareció una cosa de lo urbano. Claro. Y esta de la luz naranja, que es como, bueno, que puede ser medio un semáforo. Tal cual. Y aparece en la calle. Es como medio una letra, medio ciudadana, urbana, digamos, de alguna manera. No por el género de la música urbana, sino como porque va describiendo como ese paisaje también. Es la sombra y es el reflejo. Es un reflejo. No es una luz directa. ¿No? Claro, algo que sí, que está ahí como acompañando. Bueno, la luz naranja puede ser un fuego también, ¿no? También, claro. Puede ser una llamita. Claro. Bien. Me gusta. Gracias por esa visión. Guille, bueno, entonces la presentación del álbum va a ser, ¿cuándo? 16 de noviembre, en Espacio Reciclado. Y bueno, vamos a llevar esto, algunas de las personas con las que trabajamos en el video van a estar presentes, haciendo una puesta en escena, van a repetirse algunas cosas de lo que se ve en el video, van a estar ahí sucediendo en vivo también. Y me va a estar acompañando gente también que va a estar tocando conmigo, una banda pequeña, en un plan más acústico como es el disco, pero voy a estar por suerte también disfrutando de la compañía de otros músicos, músicos nuevos con las que todavía no tocamos en vivo. Así que, bueno, va a ser una celebración. Y va a ser la única fecha del año para presentar el disco. Bien, reiteramos entonces la fecha. 16 de noviembre, en Espacio Reciclado. Bien, entonces igual seguramente lo vamos a anunciar aquí, vamos a estar comunicándolo. Gracias, Guille, por esta entrevista. Muchas gracias, gracias, café. Ahí estábamos hablando con Guillermo Connors, o Conor, no Connors, o Conor. Guillermo Connors sobre este nuevo álbum Voz y Manos, se puede encontrar en las plataformas digitales. Vamos con el tema...